Cuali Tonali, Cuali Yowali, Cuali Nicanach Buen día, buena noche, buen aquí y ahora Esta es nuestra cuarta emisión, nuestra cuarta sesión Del programa Semanahuac Unidad en la Diversidad Cuarto episodio de los Olmecas Esto a través de la señal de nuestro canal Toltecayot Anahuac Toltecayot Asociación Civil Semanahuac Unidad en la Diversidad Hicimos el recorrido por las culturas mexicas, chichimecas, guacusechas, opurepechas, mixtecas, oñuzavi, mezcala, xoxicalco, tula, xoxotitla, cacaxla, yotihuacan, mayas, oitzaes, tenec, o huastecos, zapotecas y olmecas Pues muy bien, continuamos con nuestra cuarta sesión De la cultura denominada olmeca Como Mesoamérica Igualmente se llamaba Anahuac Los denominados olmecas Lo que sí es cierto es que fueron los primeros toltecas de Anahuac ¿Qué es un tolteca? Es la gente culta, es la gente que es artista, la que está civilizada Y sin duda los formecas hicieron esto y por esto nos denominaremos los primeros toltecas de Anahuac Recordar que lo que corresponde a la cultura tolteca denominada así durante el siglo XX Se adjudicó a una zona que está en el estado de Hidalgo actualmente en una ciudad conocida por los susatlantes Y se le denominó Tula Sin embargo Tula es el nombre con el que se denomina a cada capital Anahuaca Y también por otro lado los toltecas no eran nada más exclusivos de esta zona Había toltecas mayas, toltecas mexicas ¿Qué es esto? Gente culta que tenía esta capacidad de conocimiento Bueno, los olmecas se desarrollaron, se expandieron desde la zona nuclear que comentamos Hasta los vellos de Oaxaca, Guerrero y también al estado actual de Morelos Esta va a ser nuestra emisión del día de hoy Donde tendremos oportunidad de conocer qué fue lo que hicieron los olmecas en estos territorios Muy distantes de la zona nuclear de Tabasco, Veracruz Vamos a ver qué fue lo que hicieron en Chalcatzingo Y este modelo lo aplicaron, lo desarrollaron desde la zona huasteca, de Tamaulipas Hasta el sur, hasta Panamá Esto fue lo que hicieron nuestros ancestros olmecas Se ubicaron, se expandieron, civilizaron, llevaron el modelo de vida tolteca Con estos símbolos que permanecieron durante 3.000 años de forma continua Siendo utilizados en diferentes culturas como Antioquia y Huacán También la escritura, ya vimos que los olmecas fueron los que inventaron el sistema numérico Vigesimal, también lo correspondiente al cero representado en estos símbolos Y el sistema vigesimal con puntos y barra Así que a ellos se les atribuye también la operación de distintos mecanismos Y los mayas con esta estela 1 de Cobá Hicieron este desarrollo numérico de más de 28.0004 millones de años También los olmecas tienen cifras tan extensas como estas Hicimos un recorrido por los símbolos de la cultura olmeca Y vamos a viajar en este inframundo Hacia la zona arqueológica de Chalcatzingo Así que esperamos que sea de su agrado, de su gusto Y vámonos con Chalcatzingo parte 1 Chalcatzingo en el estado de Morelos es una de las zonas arqueológicas más importantes de esta región Cuenta con un rico acervo artístico e iconográfico En el que de acuerdo con arqueólogos del INA Se puede notar una marcada influencia olmeca Chalcatzingo fue construido sobre una fértil planicie al pie de dos cerros Que seguramente fueron utilizados como centros ceremoniales Pero, ¿quiénes fueron los primeros pobladores de este sitio? ¿Por qué razón los olmecas fijaron su atención en este lugar? ¿Habrá sido el intercambio comercial un motivo para construir este centro ceremonial? Quizá fue sólo el paisaje montañoso la razón para que los antiguos ocuparan esta zona O pudo ser el clima lluvioso y soleado Lo cierto es que Chalcatzingo es una muestra del rico acervo cultural Histórico, artístico e iconográfico Que nos legaron nuestros antepasados Chalcatzingo es un antepasado La zona arqueológica Chalcatzingo se encuentra a las afueras del poblado del mismo nombre, aproximadamente a 45 minutos de la ciudad de Coautla, al sur del estado. El centro ceremonial se ubica en una planicie al pie de los cerros delgado Chalcatzingo. Es uno de los centros ceremoniales más importantes con influencia olmeca, fuera de la venta y sus alrededores. En Chalcatzingo, los arqueólogos de Lina han encontrado evidencia de asentamientos anteriores. No obstante, el florecimiento de esta zona se dio gracias a la influencia olmeca. Se encuentra al oriente del actual estado de Morelos. Estamos pegados en lo que sería la parte sur del volcán Pocatépetl y estamos colindando con el estado de Puebla, pegado al río Almatzinac, que es la división entre el estado de Puebla y el de Morelos. El término es ya muy antiguo. Hay gente que viene de Xochimilco y luego vienen los chalcas también, de Chalco. Entonces le pusieron a este lugar el chalco chiquito. Eso significa. Uno de los que más le adjudican a Chalcachingo dicen que es el lugar de los pequeños chalcas, o el lugar preciado de los chalcas. Eso está plasmado desde los textos de Román Piñachán. Pero hemos tenido grupos que nos visitan, que son estudiantes de Nahuatl, y me han dicho que puede variar y puede estar más relacionado con el entorno. O sea, con las formas que hay ahí, con el cerro, el agua, y si lo separan, si lo desglosan un poco más. Pero lo que se acepta hasta ahorita es que es el lugar preciado de los chalcas o el lugar de los pequeños chalcas. O sea, es un diminutivo de Chalco. Se descubre para el año 1932 por la arqueóloga Eulalia Guzmán, donde reportan los vecinos de aquí de la comunidad, que cayó una víbora de agua, cayó exactamente en esta parte del cerro, y esa víbora de agua trajo como consecuencia un derrumbe, y el cual deja expuesto el monumento número uno, que es el actual que se le llama el rey. Y el instituto comisiona a la arqueóloga Eulalia Guzmán, para que venga a ver de qué se tratan estos hallazgos. Producto de la visita de ella, da a publicar dos años después el hallazgo del monumento uno, y hace un recorrido por el área del asentamiento y los cerros, descubre varios monumentos, y da cuenta de las primeras cerámicas, muestrea el área, hace un croquis, y publica eso para el año 1934. Después de ella, viene para el año 50, de los 50 en la década de los 50, viene el arqueólogo Román Piñachán, y viene también con el interés de fechar mejor estos monumentos, porque le llamaban en esas épocas que eran arcaicos, del periodo arcaico. Él viene con la intención de que si esto era Olmeca o no, y hace un levantamiento de la parte de arquitectura, que está en las partes bajas, y también empieza a registrar estos monumentos. Entonces él ya tiene una cronología de que tiene preclásico, clásico y hasta posclásico tiene este sitio. Después de Eulalia Guzmán, viene en 1955 Román Piñachán, realiza estudios él principalmente de lo que es el montículo A, el que está aquí a mi espalda, y un poco del montículo B. Y él determina ya una primera secuencia cronológica de lo que es la cerámica de aquí de Chalcatzingo, en donde propone que aquí el montículo A fue hecho en tiempos de Teotihuacán, en el periodo clásico. Bueno, no es hasta, sino el año 1972, cuando el Centro INA Morelos, junto con la Universidad de Illinois, y bueno, se crea propiamente el Centro Regional Morelos Guerrero, con David Grob, al mando de David Grob, y el doctor Jorge Angulo del INA. Y es la primera vez que ya se hace un registro pormenorizado de las esculturas y de los relieves que hay aquí en Chalcatzingo. Nos encontramos en el monumento que se conoce como Escalinata Tlahuica. Este nombre se lo asigna el arqueólogo Raúl Arana, aproximadamente en 1980, cuando vino él a participar en el proyecto Chalcatzingo, junto con el arqueólogo David Grob. Y se piensa que esta escalinata está asociada con la temporalidad que se menciona para el sitio de Tetla. Hay fechas de radiocarbono por estas investigaciones de Grob y Angulo, y se remontan hacia el año 1500 a.C. Y nosotros hemos hecho algunas otras exploraciones y hemos detectado eso. O sea, por abajo del preclásico medio, hemos encontrado arquitectura de tierra. Posteriormente viene en 1995 María Avilés a investigar en el área del cazador. Y posteriormente ya es hasta el 2003 que inicia el arqueólogo Mario Córdoba Tello. Inicia con un rescate para poder construir el museo de Chalcatzingo. Y después de este rescate ya inicia Mario lo que es la consolidación e investigación del juego de pelota. Y se sigue con la plaza principal, el montículo A, el montículo B. Y actualmente estamos investigando lo que es el montículo PS4, que es una estructura preclásica. Se van a intervenir las escalinatas tlahuicas, otro monumento arqueológico de aquí de Chalcatzingo. Y se piensa concluir lo que es el montículo B. Ahora, anterior a esos trabajos está toda la prehistoria. No la hemos estudiado. Se ha registrado pintura de la época de la prehistoria. No sabemos de qué año son. En el Cerro Delgado. Y alguna otra pintura que está sobre la margen y en los riscos del río Amatzinac. Lo que podemos observar aquí es el Cerro Delgado. Dentro de los abrigos rocosos que se pueden observar en la parte superior y en la parte media, se encuentra la mayor cantidad de pinturas rupestres. Son representaciones diversas, desde armas para cazar, hasta seres antropomorfos, seres homorfos, algunas manos. Sabemos que es muy temprano esto. A lo mejor nos vamos hasta 10.000 años antes de Cristo, cuando el hombre ya estaba aquí, pero no construye. Lo que sí construye, lo que sabemos, lo que es de construcción, son para el año 1500 antes de Cristo. O nos podemos ir un poquito más antiguos. Bien, como tuvimos acuerdo... Gracias por ver el video.